Bienvenidos a Noticiero que te cuenta cómo, cual guerra de las galaxias, a Moreno le cayeron a farolazos láser del lado y lado. Otros son el Holdner y su papá, que de manera directa acusó al movimiento Ruptura de los 25 de nepotismo, enquistarse en el poder y pactar con corruptos. Aló, María Paula, sí, sí, tranquilo. Verás, hacemos lo que ustedes digan, no se preocupen, mientras el Roldán me siga bailando. ¿Cómo me entretiene ese guapito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perfecto, ¿quién? Foto. Y para que veas que no vengo solo, vengo con mi papito. Vamos, papito, hágale, hágale. Híjole. Así es, mijito, usted no está solo. Esto arde mucho, carajo, suelta. Eso, eso, sí. Suéltame, que eso va a dar. Espérame, mijito, espérame, espérame. La idea no es quemarte. ¿Qué vas a hacer? Vea tu ratito. La idea es marcarte. Yo lo marco, papito, yo lo marco. Aguanta, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Soy el presidente, respete. Ah, pero es que tú mismo, pues, Lenin, que a todos los quieres llevar a los de ruptura, a los mimaditos, a la María Paula, a ese más de Roldán, ah, y a mí me haces culado. ¿Qué piensas? ¿Que yo soy hijo de cura? Ah, yo también tengo quien me defienda, papito. Dale, papito, dale, papito. Hasta que me doy cuenta que andas llamando al papito. Hijito de papito. Bien, me dijeron, ¿verdad? A ver, papito, por favor, dejé que aquí hablen los mayores, que esto es entre él y yo. Pero es que, papito, yo también quiero... Vaya a jugar a la radio que le compré. Vaya, vaya, vaya. Ya, papito, me voy cantando esa canción que tú me mandaste hacer, ya, papito, ya. Ya se viene, Oto, Oto, Oto. ¡Esta trabaja! A ver, hermano, esto es entre tú y yo. Ah, pues, mucha tontería, entreémosle. ¿Qué es eso? Ese es mi comodín, eso. Alguien te está ayudando, me están bloqueando. ¿Qué pasa, carajo? ¡Aparece, combrito, dale! Eso te dolió, ¿verdad? Te dolió. Así es, así estoy aquí. Esto es yo para defenderlo. ¡Qué lindo el resultado! Por eso eres mi favorito. ¡Lo sabía! Vamos, tengas, cójame de la mano. No, no, mijito, me sabes. No se pases del camino. Tranquilo. Quédeme a loco, me hace. Adelante, adelante, adelante. Me emociono. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ñañito, y para refrescar la memoria, ¿quiénes son estos manes de ruptura que desde el nombre está bien feo, hermano? Porque así nomás, ya no hay que dejarlos entrar porque quieren andar rompiendo todo. Pues, literal, mi estimado. Buscan romper todo y ellos salir ilesos. Bueno, ya lo hemos mencionado en anteriores videos. Ruptura de los 25 es un movimiento político liderado por María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Alexandra Ocles y Norman Wright. En sus inicios fueron parte del movimiento Acuerdo País, que apoyaba al expresidente Rafael Correa. Ya después, por diferencia, se separaron. Y hoy por hoy son quienes gobiernan. A tanto llegó la cosa que el propio papá del vicepresidente Otto, de nombres Ramón Sonilhollner, criticó los tentáculos de este grupo que tendría en el gobierno de Moreno, llegando a cuestionar con dos contundentes preguntas. ¿Qué jodió a Ruptura de los 25? ¿Y cómo nos está jodiendo Ruptura de los 25? Bueno, brother, segurito el bailecito de Roldán. Eso los jodió. Y al final nos está jodiendo porque como que lo engatusa, moreno, brother. Lo hipnotiza. Yo creo que por ahí es que se hacen los pactos. El man... Pacta y entrega todo. Presidente, si quiere gobernar, escuche mi consejo. Tiene que llevarse bien con todos los políticos. ¿Y cómo? Usted sabe, presidente. O sea... No entiendo. ¿Qué cosa? Aflojar, presidente. Hay que aflojar. Vea que yo tengo experiencia. Hay que aflojar. No, pues, guambrito. Si los primeritos en la lista en pedir cosas son los bucarán. Y la verdad a mí no me gusta mucho cuando vienen porque toditos dejan el olor este de la grasa, hamburguesa, aguadita. Y vos sabes que yo soy de caldo de 31. Pero, presidente, tiene que darles. Me convence mucho, guambrito. No, 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 no. Presidente, hágame caso. No puedo, no puedo, guambrito. No me pidan eso. Presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué bonito? ¿Cómo se mueve? Vamos. Vamos. ¡Firme! ¡Firme! No lo sé todavía. No lo sé. No estoy convencido. Usted lo buscó. Me mataste. Me mataste. Ya. Está bien. No hay problema. Aquí le firmo. ¿Sabe qué? De una vez aprovechemos y saquemos esos dos que trabajan con otro. De una vez, presidente. De una vez. No, no, no. Eso sí que no. El otro se va a resentir y esto va a ponerse feo. No, no, no. No me deja alternativa. No me puedo resistir. Lo siento, Tito. No puedo. Es que no puedo. Es fantástico. Ok, aquí ya le sacamos esos dos. Le sacamos. ¡Teguero! Dígale, dígale. Estoy saliendo con un chabón. Su tabarón, es decir, pugnas internas. Envidias entre ellos. Bueno, hasta donde se pudo conocer, todo apunta a las nuevas elecciones. Y es que están a la vuelta de la esquina. Y no se quieren quedar afuera. La exposición que Otto ha tenido durante la pandemia no ha sido del agrado de varios personajes en el interior del gabinete. Y a juzgar por las palabras del papá de Otto, todo vendría de los señoritos de ruptura. Vamos a ver cómo termina esta novela. ¡Hey! Quiero decirte que puedes ser parte de mi canal. Vamos, anímate. Apóyame aquí abajo en el botón unirse. Tú decides la manera de hacerlo. Cada contribución es bien recibida. También puedes ser auspiciante de mi canal. Escríbeme al WhatsApp y te digo cómo. Y también ser parte de una lista de difusión para que me ayudes a compartir los videos. Yo te envío los links y los fragmentos. Así que pilas, envíame la palabra OK al WhatsApp. Seguimos informando, amigos. Atención. Pugna entre Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción. ¿Cómo lo escuchan, amigos? Dos entidades que deberían estar luchando por combatir este cáncer llamado corrupción que se enfrentan en una inerte pelea por quien figuretea. Ma, qué bestia, brother. Hay que ser demasiado caretúco, ñaño. Tras que poco lo que hacen, ahora como niña se ponen a discutir las competencias. Que sí, que eso que me corresponde, que no te metas, no seas metido. Fuchi, que ya, que no sé qué, que por aquí. Ya, pues, ñaño, de una, salazar y gasca. Que se jalen las greñas. Moñudo te veo, moñudo te veo. A ver, señor, ¿qué hace usted interfiriendo en mis funciones? ¿Cuáles funciones si usted no hace nada? Ay, no, pues, miren quién habla. ¿Cómo quiere que te diga? El justiciero. ¿Y usted de qué habla? Si el caso no viene con un corredista, usted no mueve un dedo. Eso es mentira, yo cumplo con mi trabajo, sea como sea y venga de donde venga. Por favor, todos sabemos que a usted eso le mueve el piso. No, 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 no te acepto. Ay, no me jale la greña. Ay, no me jale su... Me jale hasta el pelo. Ay, no, no, mi cabello no se... Ay, me saco una pestaña de piso, 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 piso. Ah, no le mueve el piso. Vamos a ver, pues. ¿Qué cosa? Ahí, a ver, escuche. Contrólate ya, tú puedes. Está que se aguanta, va a luchar, ya le está. No. No. Ahí va, ahí va, ahí va. Está saliendo, le fluye de adentro, le fluye, todos sabemos eso. Ay, no puedo. Es que es pegajosa, ya no depende de mí. Ahí está. Cayó. Ya va, a ver, creyudo, ya va. ¡Vá, vá, 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 vá. La cosa está así, mis panas. La fiscal Salazar, mediante una carta dirigida al presidente Moreno, denuncia que la Secretaría Anticorrupción creada por Moreno y dirigida por José de la Gasca, estaría interfiriendo en las investigaciones que la fiscalía lleva a cabo. Según lo escrito, por requerimiento de información hacia los fiscales y sobre todo por publicaciones que estaría realizando la Secretaría Anticorrupción en redes sociales, mismas que estarían alertando a sospechosos. Pero Salazar va más allá. En la carta, deja en claro que Fiscalía es la única institución amparada por la Constitución en realizar investigaciones procesales y penales y pide al presidente Moreno que analice si es beneficioso para el país gastar dinero en financiar un organismo cuyas atribuciones ya las tiene Fiscalía. Más claro, Ñaño, Diana le dice a Moreno que elimine esa Secretaría Anticorrupción. ¡Qué ironía, no! Ella se enoja porque otra institución se mete en sus asuntos, pero ella sí se quiere meter en asuntos del presidente. ¡Cuánto poder, Padre Almeida! ¡Cuánto! En honor a la verdad, esa Secretaría es todo menos anticorrupción. No ha hecho nada. Desde su creación no ha dado resultados. Los actos que se descubrieron han sido porque la gente lo ha hecho en redes sociales, ni siquiera por Fiscalía, así que ahora no se vengan a echarse los peos con antena. Fiscalía no se puede destruir, pero de que han quedado debiendo las dos instituciones, señores. ¡Las dos! Juanbritos, y con este decreto firmamos la creación de la Secretaría Anticorrupción para extirpar ese cáncer. Mis mejores deseos para usted. Muchas gracias, señor presidente. Pierda cuidado y desde ya le vamos anticipando a todo el mundo que no se nos va a pasar un solo caso. Tres días después Pilas, ñaño, con ese negocio. Tengo mascarillas y una funda. ¡Belleza! ¡Vacá, mi brother! Yo te consigo los contactos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Pisa nota? ¿Quién es ese man? ¿El Secretario Anticorrupción? En la vida lo vengo a escuchar, sí, loco. ¡Hable, ¿quién está ahí? ¡Hate de gato, hate de gato! Ha sido un gatito. Mira, brother, como te decía, tengo unas fundas para cadáveres, vea. 240 dólares, eso es... Es que es así, hermano, no vas a poner mentira en cualquier lado. Ñañito, yo tengo ya suavecito por allá, eso sí. Hay que darle su parte a todito a esos manes. ¿Qué hacen ustedes aquí? La fiscal Salazar. Seguramente están planificando un acto de corrupción. ¿Sí o no? No. Gracias, pensé que estaban haciendo algo malo, pero disculpen, no quise interferir. Yo sé que ustedes son libres y están en la calle, así que mil disculpas. No se preocupen, pierda cuidado a ese. Aquí le dejo para el taxi. Sabemos que usted hace un trabajo importantísimo. Permiso, permiso. Nos ven robando y no nos dicen nada. Son el colgo. Y es momento, amigos, de revisar los resultados de la encuesta que dejamos en el video de ayer. La pregunta decía así. ¿Estarían ustedes de acuerdo en un juicio político para el ministro Richard Martínez? Los números quedaron de la siguiente manera. De 4.490 votos, el 90% dice que hace rato tenía que hacerse el juicio. El 7% que por gusto igual ya dejaron el país jodido. Y solo el 1% dice que... Que no, que pobrecito hace lo que puede. Increíble, hermano. Si ya con eso no entiende Moreno que la economía no la están manejando bien, ya no sé qué más decir. El pana, por dignidad, debería renunciar. No, 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 renunciar no. Lo que merece es un juicio político para que nunca más pueda volver a ejercer un cargo público. Ya, presidente, póngase las pilas. Son sus funcionarios, su equipo el que está siendo trastadas por todo lado. Solo mire lo que está pasando ahora con la señora Alexandra Ocles, también del grupo Ruptura de los 25 y directora nacional de gestión de riesgos. Otra vez, ñaño, estos manes, que lámpara, ¿ya ahora qué hicieron? Pues bueno, seguir haciéndose los locos mientras el dinero se destila en actos de corrupción. Y esto ya sobrepasa la sinvergüencería. Robar en los alimentos que son para damnificados no tiene nombre. Hablamos, amigos, del sobreprecio en la compra de kits de alimentación para la emergencia. Canastas que en el mercado se valoran en 86 dólares, pero que la señora Ocles aprobó la compra por cada una en 150 dólares. Ahí está. Y después no quieren que uno se enoje, se muera de coraje y después no saben de dónde sacar plata. Cuando por detrás ellos mismos se están llevando. Buscar hacer labor social con plata ajena y encima llevarse. Eso es robarles en la cara. Padrecita, ¿cómo está? Mire, le hemos traído estos productos para que vea que nuestro presidente Lenín Moreno sí cumple. Muchas gracias, qué bonito, qué lindo. Gracias, cómo se han acordado. Cómo se han acordado de mí. O sea, pero parece que vi que había más cositas. No, son ideas suyas. Así vino la canasta, sí, está enterita. Pero bueno, muy agradecida, de verdad. Víjito, venga, mire. Tan buenos que son. Como que las cosas están desapareciendo. No, eso es, eso es. Ahí está completo. Ahí está. Huevos. Y fideos nomás. Ya tiene para comer huevito con fideos. Y cuatro bien. Tortillita puede hacer. Algo no está bien. Para que nunca se olvide. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es una de los cientos de instituciones que se declararon en emergencia para atender la crisis por la pandemia. Esta figura faculta a la entidad a comprar cosas de manera rápida, sin licitación, sin concurso, sino directo. O sea, a dedo. Lo que no está mal, ¿no? Porque en emergencia lo que más se necesita es agilidad. Lo que resulta pésimo es aprovecharse de esta situación y comprar cosas con sobreprecio. A su pretexto de que estamos en crisis. La Secretaría Ocles, el 1 de abril, en San Borondón, firmó un contrato por más de un millón de dólares para la adquisición de 7000 kits de alimentación. Es decir, cada canasta estuvo a un precio de 150 dólares. Y aún Moreno se sigue preguntando, ¿dónde está la plata? El dinero está. Lo que no hay es corazón para hacer bien las cosas. Seguro que no sabes nada de las plantas con que hicieron ese producto natural que tomas. Con Young Living, sí se sabe de dónde vienen las plantas con que hacen sus aceites esenciales. De allí, su calidad y pureza. Estas potentes esencias calman, equilibran y mejoran tu mente, tu cuerpo, tu vida. No te enfermes más. Usa nuestros productos del hogar que no tienen químicos ni toxinas. Somos Apolo Natural, distribuidora internacional. Escríbenos y gana premios. WhatsApp 001-612-310-8842 Y en Facebook como Apolo Natural. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Recuerda, comparte, suscríbete, comenta, dale like. Y también no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que aquí abajito en el botón unirse puedes apoyarme siendo productor o fan destacado. O si no, de lunes a jueves en vivo con el Super Chat. Eso también es una ayuda para el crecimiento y financiamiento de este canal. Saludar a mis productores ejecutivos. Gracias por su apoyo. Gracias por seguir conmigo. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. ¡Yup! ¡Suscríbete!